Todo cuenta baby, todo cuenta Y estoy en todo mi derecho de no salir jamás Y si pasas por aquí, te darás perfecta cuenta Que pude estar sin ti Y hablaremos de todo lo que pude hacer Y nos leiremos del pasado con algún coste Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada Todo se va, todo cambia, todo se acaba Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada Todo se va, todo cambia, todo se acaba Hoy, hoy ya puedo ver el sol Y me he dado cuenta que ya me siento mejor Y hablaremos de todo lo que pudo ser Y nos burlaremos del destino Una y otra vez Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada Todo se va, todo cambia, todo se acaba Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada Todo se va, todo cambia, todo se acaba T engajando, todo cambia, todo cambia, todo cambia T engajando, si pasas por aquí No todos pueden estar, todo se hace Todo se va, todo cambia, todo cambia, todo cambia Todo se va, todo cambia, todo cambiahy Todo se va, todo cambia, todo se acabe Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay Todo se va, todo cambia, todo se acabe A usted dama de casa, que gusta de hacer su quehacer Escuchando el Sector 7G, otra bonita melodía Y recuerde, Sector 7G, escucha las voces en su cabeza Estamos esperando tu cambio de estación Tu visión de lluvia, tu nueva confusión Tal vez no, seré yo quien pueda descifrarte Tu disfraz de niña, esconde tu misión Luego te descubres, tormenta de pasión Tal vez hoy, seré yo quien pueda descifrarte Vuelves a ser de mis sueños, mi dulce de sirena Vuelves a ser el sol que quema las estrellas Dos giras horas, pasan horas sin poder besarte Vuelves a ser el universo de repente Cada vez que cambian tus sueños de color Luzes tan distinta, tu piel es tornazón Tu razón es una fusión interminable Vuelves a ser mi sueño, mi dulce de sirena Vuelves a ser el sol que quema las estrellas Dos giras horas, pasan horas sin poder besarte Vuelves a ser el universo de repente No creo que pueda saber lo que se siente caer del parasol Al sueño intermitente De la luz a fondo de tu esfera Donde todo gira y luego lentamente Vuelves a ser mis sueños, mi dulce de sirena Vuelves a ser el sol que quema las estrellas Dos giras horas, pasan horas sin poder besarte Vuelves a ser el universo de repente Don Beto, Don Beto, Don Beto, Don Beto ¿Qué pasó? Ya no vamos a esas burros para cargar la mercancía Ya podemos sacar a los enfermos Ya tenemos carretera ¿Y ahora qué mosca te picó? La carretera que hemos esperado tantos años No me acotorrees, Jacinto Le estoy hablando en serio ¿Se acuerda del comité de solidaridad que hicimos? ¿Sí? Pues ya está todo listo Y mañana es el gran día Todo el trabajo que hicimos para construirla Mañana lo veremos como una realidad Mañana se inaugura nuestra carretera Ahora, ¿pero por qué está llorando, Don Beto? No estoy llorando, Jacinto Lo que pasa es que me entó una basurita en los ojos Y parece que estoy llorando, pero no es cierto Pero tú sí estás llorando, Jacinto No, Don Beto Lo que pasa es que a mí también me entero en basuritas en los ojos Solidaridad Unidos para progresar Total y completamente en vivo Estamos de vuelta en el sector 7G Radio Baby A través del VIP Room Para todo el mundo En algún punto de la Ciudad de México Y ya saben cuál es la sana La sana costumbre de este lugar Es siempre decirles ¿Qué hora es? Las 9 de la noche, 56 minutos 9.56 Así es, baby Así es, baby Las 9 de la noche con 56 minutos Y estamos de vuelta en el sector 7G Después de haber escuchado a DLD A DLD Que son de tal suerte Bueno, esta DLD Es de las bandas que ganó este concurso Que organizaba Telcel ¿Te acuerdan de ese concurso de bandas? Pues no Desde LB ganó el primer concurso Y ellos la pegaron En un principio como Dildo Haciendo unos cobercillos Ahí llevándole algunas cancioncitas Este, como Belín Ya saben Esas canciones que medio pegaban Que los promocionaron Porque quedaron en eso cuando ganaron el concurso Pero luego se fueron solitos Y ya en ese momento Esta banda de satélite Ya es muy conocida Muy querida por la gente Ya digamos Tiene una buena legión de fans Ahora andan haciendo Queriendo hacer O promocionándose Como en un on-plug No es que tengan ya listo un disco Ni que los hayan invitado Pero Ahí andan haciendo acústicos Para que de repente digan Ah, mira Esto es DLD DLD pegando el acústico ¿Por qué no hacemos un acústico de DLD? Y ahí en eso andan Y ven que Morotop también ya se aventó el suyo Y me imagino que horrible ha de sonar Porque Morotop no me lo imagino en acústico Pero bueno Lo vendieron Lo compraron Y pues ahora empaquetado Y ahora lo están comprando mucha gente Acá Me acaban de conmocionar Esto que me escribe Es Jessy 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 Martínez ¿Por qué preguntas Quién es Anonymous? Me rompes el corazón Alguien por favor Que me entregue un folleto A Jessy Martínez De quién es Anonymous Si no más adelante en el programa Te voy a poner un Anonymous Para que lo escuches Pero no No hagan eso Ay no 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 Me falta el aire Me sentí que me ahorcaba Óigame No óigame También ya llegó Mi lady No es doña No es doña Es mi lady Anonymous Que también Mira Aprende Barul Edesma Anda acá En el chat Ayudando a toda la gente Que anda perdida Así Ay no puedo conectarme No sé cómo mandar mensaje Ya le están explicando Acá Baru Acá en el Facebook Allá anda Mi lady Enseñando a la gente La primera dama Diciéndoles cómo conectarse A Alfredo Jarmes Espero que ya estés Escuchando Alfredo Y espero que En un momento más Pueda leer tus mensajes Por este lado Pero este Téngale paciencia Por favor Arlena Yo veo que también Diana Portillo Le está este Queriendo ayudar Y están Como con los tíos Así Ándale tío No Ahí Es que yo Mira Ya se me apagó Mira hijo Mira aquí el teléfono Ya se me puso todo negro Ya no sé qué hice Ayúdenlo Ayúdenlo Por favor Barul Edesma Ayúdalo Ahora también Acá en el chat Saludo a Valeria Hernández Que me pide Unos besos De los Caligares Claro Claro Ahorita ponemos algo Anaín Anaín ya estás de este lado Qué gusto Que te estés conectando Al sector 7G Este domingo Este domingo Que el día de ayer Yo quisiera que me pusieran Aquí en el chat Yo sé que Hay algunos que no están Pero estarán de acuerdo Estarán de acuerdo Que el día El tormentón Que soltó El día de ayer Granizada Vi algunos Este Que subieron sus fotos Ya saben De que a los envidiosos Dirán Que no estoy en Suiza Pero Se cayó el cielo Una granizada tremenda Sobre la ciudad El día de hoy Pues parece que no Que se está portando bien San Pedro Que no nos está mandando Ninguna descarga Ninguna tormentilla A menos de que alguien Me reporte por ahí Que si está lloviendo Pero en general Creo que nos fue bien Que no nos fue tan mal Con esto de las Con esto de las lluvias Les quiero recordar Que el día de mañana Tenemos el VIP Room Radio A ver si contactamos A nuestra amiga Valerie Labat Que se comprometió La semana pasada A que iba a hacer Los horóscopos Yo espero que sí Falta un día Para que llegue ese momento Pero esperemos Que mañana contemos Vamos a hacer una costumbre Esta de hacer los horóscopos Todos los horóscopos Semanales Porque también No todos los días Cambia la suerte ¿No? Entonces No se preocupen Nos va a ir muy bien Vamos a estar muy bien El día de mañana Con los horóscopos Con los resúmenes Ya vamos a estrenar Algunas secciones Para Y ya va a tener También su intro Ya te lo prometí Ya sé que te lo prometí Barú Que te voy a hacer El intro para tu programa Por supuesto que sí La mano peluda El día de mañana También sale El VIP Notas Mañana también Tenemos la publicación Del Bucket List También tenemos Bucket List Lo que fue El resumen De esto Que se acabó ya El Bucket List La primera generación Y mañana estarán presentando A la segunda generación Del Bucket List Así que estén pendientes Si ya los contactaron Si ya aceptaron el reto Mucha suerte Tómenlo como una experiencia de vida Aprovechenlo No estén creyendo Hacer todos los retos El último día De Ay no Yo no quiero ir allá Ya O sea Tienen todo un mes Todo un mes Para hacerlos Entonces Aprovechen su mesecito Son buenos días Este Para